Inés Gómez sigue dando de qué hablar y siguen saliendo más y más información sobre ellos tal parece que ella y su esposo ya no se quieren ver no quieren seguir juntos y otra cosa que se está comentando es que se fueron a europa si quieres enterarte de todos los detalles quédate hasta el final bienvenidos una vez más a famous close up una persona que es muy pero muy allegada a víctor álvarez reveló información que nadie sabe sobre la pareja y la situación que viven en estos momentos esta persona comentó que sabe que ellos han tenido muchísimos inconvenientes que Inés señala a víctor y él a ella Inés no le perdona que la haya puesto en esta circunstancia dice que le costó mucho formar una imagen de mamá ejemplar y que ahora la señalan como una persona que no tiene buenos hechos y él le reclama haber exhibido su vida lujosa según víctor cree que si Inés no hubiera sido tan evidente y se hubiera manejado en un perfil bajo pues tal vez hubieran pasado desapercibidos y que a ella le están aconsejando de que pague lo que le dicen que debe y que lidie con esto por separado para limpiar su nombre quieren que aparente una separación o que de verdad se divorcia de víctor para que no la relacionen con las empresas de él por eso es que en su último comunicado habla sólo de ella y ya no menciona víctor según ya Inés comenzó a moverse y se encuentra vendiendo algunas de sus propiedades entre ellas una casa en la ciudad de méxico un departamento en acapulco y hasta lo mejor deberá dejar ir muchos lujos que tuvo en un tiempo tanto víctor como Inés están viendo cuál es la mejor opción además después de todo ya no están bien como pareja ella con tal de dejar su nombre en alto es capaz de dejarlo y mostrar que ya no tiene nada que ver con él pero según este amigo de víctor asegura que no sólo ella gastó sino que él también lo hacía en fiestas propiedades y muchas cosas más y ahora cuando todos se enteraron que ellos estaban en eeuu en miami en la casa que le compraron a cher pues ellos agarraron sus cosas y se fueron a europa al parecer Inés no estaba enterada de todo pero es algo tan ilógico que Inés no sepa que su esposo andaba en malos pasos nada más con la forma en la que gastaba tenía que darse cuenta de algo según ellos ya estaban enterados de la situación que venía en camino esto comenzó seis meses antes de que iniciara lo de la enfermedad mundial y allí fue cuando víctor le dijo a Inés que lo mejor era irse del país al hacer esto creían que durante ese tiempo podían arreglar la situación pero como ya todos sabemos no fue así pero bueno no se sabe si esta información es la correcta vamos a esperar que pasen los próximos días si te gustó el vídeo dale like suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de facebook esto ha sido todo por el día de hoy en famous close up gracias por llegar hasta el final nos vemos en el próximo vídeo